Un policía que era mudo a la cárcel se llevó A dos jóvenes indictos que en el parque se encontró Un policía que era mudo a la cárcel se llevó A dos jóvenes indictos que en el parque se encontró Al saber esa noticia los padres fueron a ver al juez Y junto a su periodista le preguntaron que cómo fue Mandaron traer al mudo y ya verán lo que yo escuché ¿A dónde estaban? ¿Por qué los trajiste? ¿Cuál es el delito? ¿Qué estaban haciendo? Ay, qué policía tan re mentirosa Ay, pero si ni dijo nada No, pero bien que le hizo con las manos Que se cuiden todos Ahí viene el mudo Que se cuide la gente Ahí viene el mudo De esas parejitas Ahí viene el mudo De esos noviecitos Ahí viene el mudo De esos paisanitos Ahí viene el mudo Allá por la villa Allá anda el mudo Allá por Tacuba Allá anda el mudo Allá en la Merced Allá anda el mudo Allá en la Alameda Allá anda el mudo Pero está pa' la pa' Allá anda el mudo Allá anda el mudo Allá por Tacuba Allá anda el mudo Y en todas partes Allá anda el mudo Ay, pues por donde quieran De este policía Vámonos pa'l rancho Pues vámonos Pues allá en la Milpa No hay policía Vámonos, vámonos pa'l rancho Pues Vámonos, vámonos pa'l rancho 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 Vámonos pa'l rancho